Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Perdón si te vas a ir Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir De lo que quiero decir De lo que quiero decir De lo que quiero decir